Por cierto, solo por no dejar mi querido Ricardo, le voy a pedir al equipo de producción porque creo que está en el uso de la palabra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en este primer informe al que no fue invitado, por ejemplo, Arturo Saldívar, lo dijo él, no lo digo yo, y bueno, pues vamos a ver y escuchar lo que dice Norma Piña. Centralidad de los derechos humanos, consolidación de la perspectiva de género. En las líneas generales de trabajo se definió como eje rector de la función jurisdiccional, así como de la labor cotidiana al interior de la judicatura, la centralidad de los derechos humanos. El objetivo es que la protección de estos derechos y la perspectiva de género permee no sólo en los asuntos que se resuelven día a día, sino también en todas nuestras acciones y decisiones. Son las personas, las comunidades y sus derechos la pauta que guía nuestra actuación. A partir de lo anterior, se redistribuyeron las atribuciones de diversas direcciones en dos nuevas unidades administrativas, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género. A través de la Unidad de Prevención de Género se transversalizó la perspectiva de género y el fomento de ambientes laborales seguros, libres de violencia y discriminación para las personas servidoras públicas. A través del programa de prevención de violencia de género se impartieron cursos con el objeto de proporcionar conocimientos básicos sobre igualdad y no discriminación a la mayoría del personal. Por otro lado, a través de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, me enorgullece reportar uno de los cambios más destacados en el enfoque de fortalecimiento y garantía de los derechos humanos. Por primera vez hay en la Suprema Corte un área integrada por científicos dedicados a proporcionar apoyo especializado a las ponencias en casos de alta complejidad técnica, como los relacionados con la protección de la naturaleza y el medio ambiente, la prueba de la discriminación o la violencia de género, los riesgos a la salud o controversias que requieren una visualización clara del territorio y el uso de sistemas de información geográfica, entre otros. Querido Ricardo Sevilla, habría que preguntarnos si se atreverá en este informe de labores Norma Piña a hablar de los fideicomisos y estos encontronazos de poderes que hemos reportado aquí en Sin Censura. Les ofrezco una disculpa si escuchan ruidos por las construcciones alrededor de ese lugar en donde estamos nosotros transmitiendo, pero...